Hola, mi nombre es Ana Maliqueo y formo parte de la Dirección de Docencia y Pedagogía Universitaria de la Universidad de Albert Dutal. En esta cápsula te hablaremos del programa de competencia habilitantes de nuestra universidad. El programa de competencia habilitante busca conocer las características de aprendizaje que posee cada estudiante al momento de su ingreso a la universidad en tres áreas consideradas básicas para el logro de la formación académica inicial. Para este propósito, el programa contempla la rendición de cuatro evaluaciones que han sido específicamente diseñadas para estudiantes de pregrado al comienzo de su formación universitaria. Estas son la prueba de competencias habilitantes de inglés, la prueba de competencias habilitantes de escritura académica, la prueba de competencias habilitantes de comprensión lectora y la prueba de competencias habilitantes de matemáticas. Un buen diagnóstico nos permite conocer qué aprendizajes es necesario fortalecer durante los primeros años de estudio en concordancia con los contenidos propios de cada programa. Por ello, te invitamos a rendir estas evaluaciones con seriedad, dedicación y responsabilidad, pues proporcionan información de gran utilidad para la universidad y para tu carrera. ¿Qué pasa si no rindes estas pruebas? Ten presente que, como indica el artículo 8 del Reglamento Académico para estudiantes de pregrado, rendir las cuatro pruebas de competencias habilitantes es obligatorio y requisito para la inscripción de carga académica del segundo semestre para todas y todos los estudiantes que ingresan a la universidad, tanto por admisión centralizada como por admisión directa. Es decir, si no rindes estas evaluaciones oportunamente en las fechas indicadas por la Dirección de Docencia y Pedagogía Universitaria, no podrás tomar ramos el segundo semestre de tu primer año. Las dudas que tengas sobre el programa de competencias habilitantes las puedes hacer llegar al correo competencias arroba uahurtado.cl y te entregaremos la orientación que necesites. Nos vemos y bienvenido a la universidad.